Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de amargas inquietudes y dulces desencantos Y su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me mata y me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle a usted No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, me mata y me enloquece Usted me desespera, me mata y me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarle De besarle a usted Usted es la culpable